En continuamos en la revista 110, en este momento le damos la bienvenida a la doctora Evangelina Soler, quien es neumóloga y amiga de este programa. Gracias doctora por estar con nosotros. Gracias Michelle, gracias por la invitación. Yo siempre me siento como en casa. Doctora, decidí conversar con usted, convencerla de que nos pase por aquí en este momento para tratar de hacer un poquito de actualidad, de actualización a nuestros televidentes y a todos los dominicanos que de una forma u otra les llegan estos contenidos sobre cuál es la situación hoy de cómo ver los avances de la pandemia, del COVID. Doctora, ¿qué ha cambiado al día de hoy con el tema del tratamiento, de la forma de ver la enfermedad o de las variantes? Yo veo por ejemplo, se mantienen todas las medidas, tú ves en muchos sitios una mascarilla, pero ya hay como una forma de vivir con esto. Háblenos de, al día de hoy, si usted tuviera que sentarse y hacer una evaluación, déjame hacer un corte, ¿cómo van cambiando las cosas? Bueno, mira, nosotros por ejemplo el año pasado para esta época, o sea, lo que fue enero y febrero 2021, tú tenías una mortalidad exageradamente alta. Nosotros llegamos a tener alrededor de 27 personas que fallecieron en un día y tuvimos una positividad muy diferente a la que tenemos ahora a inicio de año. O sea, si comparamos esos dos escenarios, tenemos que el pico mayor de mortalidad la presentamos en enero 2021. Si comparamos enero 2022, vamos a tener una mortalidad muy baja respecto a la cantidad de personas infectadas y eso es debido a que la variante predominante es la Omicron, no tan solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero la misma realidad que te puedo contraponer en tiempo, también te la puedo contraponer en ciudades, en espacios, en civilizaciones, en sociedades. Por ejemplo, lo que aconteció en los Estados Unidos respecto a la nueva variante Omicron es un escenario totalmente diferente a lo que aconteció en Italia, España, Nuevo Reino Unido, en la misma Sudáfrica donde se originó el Omicron, porque pese a que es una enfermedad, es una variante del coronavirus con una alta tasa de infectividad, sin embargo, la mortalidad en Italia, en España, en Londres, Reino Unido, Sudáfrica, es muy diferente a lo que aconteció en los Estados Unidos donde la mortalidad es mayor. Entonces, tú dices, ¿y por qué se da en esos dos escenarios en el mismo tiempo con una misma variante del coronavirus? Y entonces, aquí la evaluación es que están, algo que quiero destacar son los factores de riesgos. ¿Por qué la mortalidad impacta más a los Estados Unidos que a otras partes del mundo, como los países europeos? Precisamente porque los Estados Unidos tienen una población más obesa, una población hipertensa, una población que no se regula bien, o sea, no lleva bien las regulaciones y una población que se resiste en gran parte a la vacunación. Tienen menos personas vacunadas que las personas que están vacunadas ya en España, Italia, Reino Unido. Entonces, son dos realidades. Y en nuestro país, afortunadamente, pues, las cosas han ido bien desde que comenzaron con el proceso de vacunación. Se ha visto que el manejo de la pandemia ha ido a un curso como si estuviese bien regulado. Entonces, esos dos escenarios, en tiempo y en lugares, te los presento para que tú veas que el coronavirus ha de tenerse siempre pendiente. Lo más importante que yo les digo a los pacientes son los factores de riesgo. Y entonces, tú tienes una población que dice, bueno, es un virus muy suave, un virus que no afecta de manera importante en cuanto a la mortalidad, pero es un virus que si te da y tú eres obeso, un virus que si te da y tú tienes diabetes, que tienes hipertensión o tienes problemas cardíacos, como yo he tenido... Tiene más riesgo. Tiene mucho más riesgo de fallecer. Y hay algo que la población no debe de olvidar y es que, pese a que la variante de Omicron es la variante más predominante, todavía quedan muchos casos de variante Delta. Entonces, la Delta viene a complicar el escenario. Yo recientemente tuve un paciente que me fue interconsultado que había hecho una infección, que se había cuidado tanto, que duró dos años sin infectarse del coronavirus. Pero se infecta en diciembre y luego se infecta en enero. Se infectó con dos variantes y lo que desencadenó en ese paciente es que además... Dos veces. Además, tenía problemas importantes a nivel cardíaco. Es que, lamentablemente, pese al tratamiento, pese al manejo, falleció. ¿Por qué falleció? Bueno, porque ese paciente ya tenía una afección a nivel de todo su cuerpo, especialmente en los pulmones, le da probablemente la Delta y luego le impacta el Omicron y el paciente sencillamente con sus factores de riesgo tuvo un desenlace fatal. Doctora, usted acaba de mencionar una serie de cosas que hay que hacer una... Yo diría una pausa. La cantidad de gente ya vacunada. Estamos hablando del porcentaje de dominicanos. Con una, con dos, con tres, está ahí. La vacuna. La cantidad, la experiencia que han adquirido el personal de salud, los médicos, del manejo de cada caso diferente. Ya hablamos hasta, conocemos de medicamentos, de prevención, de qué darle a un paciente cuando tiene COVID, cuando sí está muy mal. Cada área, ya a nivel de medicamentos estamos bastante, bastante, también bastante definidos. Usted tiene, los médicos ya tienen, ya manejan bien y tienen miles de casos de estadística. Los pacientes, los medicamentos ya se sabe para lo que son buenos, lo que son malos, lo que se aprobaron, lo que no se aprobaron, para todo. El tema de la vacunación y el tema de una variante que realmente, lo que usted dijo ahora mismo es cierto, con una positividad más baja se murió más gente en enero del año pasado. Aquí con la positividad más alta tuvimos unos muertos casi cero. Entonces, esos cuatro o cinco factores que ya tenemos en la mano, hacen que usted entienda que cambie la forma de nosotros ver y manejar el tema del COVID. A nivel del trabajo, a nivel de la casa, hay que manejarlo diferente. Ya no podemos estar más tranquilos. Mira, yo entiendo que sí, que podemos estar más tranquilos. Porque la población nuestra que se infectó, una gran cantidad de personas se infectó ahora, entre diciembre, enero y lo que va de año, que ha bajado de manera sustancial las cifras. Con esa gran cantidad de personas ya infectadas, yo pienso que ya para marzo nosotros podríamos estar ya librándonos un poco de todas estas medidas restrictivas. El uso de la mascarilla tal vez ya no sea un tema tan necesario en espacios abiertos. Yo pienso que sí, que ya se pueden ir dando esos pasitos a que la gente experimente ya cuando caigan un poquito los casos que están presentándose ahora todavía a inicio de febrero. Pero yo pienso que para marzo se pueden ir tomando medidas un poquito liberadoras en ese sentido. Y respecto a lo que tú planteas del tratamiento, pues sí, nosotros los dominicanos, yo pienso que ha sido poco el reconocimiento que se le ha dado a los médicos. Y aquí hago un llamado a las autoridades. Ya yo no soy la presidente de la sociedad, pero con lo que viví con la pandemia, entiendo que los médicos dominicanos deben de ser reconocidos día a día por ese manejo tan importante que se le dio a los pacientes con COVID. Nuestra mortalidad ha sido baja y no es precisamente por nuestro clima, por el sol que nos acompaña, no es precisamente por el estilo de vida de los dominicanos. La mortalidad ha sido baja en gran medida por ese manejo que tú has mencionado personalizado que se le ha dado a los pacientes. Desde un principio nosotros estuvimos en la búsqueda de medidas, aún cuando no teníamos herramientas terapéuticas, ingeniábamos fórmulas para llegar a un acercamiento donde el paciente nuestro pues tuviese todas las medidas que pudieran apoyarle para que su sistema inmunológico fuera fortalecido y en definitiva que a medida que han ido avanzando los conocimientos terapéuticos, pues hemos ido a la vanguardia y eso hay que reconocerlo día a día del desempeño de los médicos dominicanos. Perdón, de los médicos dominicanos. En el caso de hacia dónde vamos, ¿qué usted entiende? Porque nosotros ahora mismo podemos decir, hay mucha incertidumbre, vamos a sentarnos a pensar. Doctora, ¿qué nosotros entendemos? Que se acabó la época de pandemia, que salimos ya ahora, ya España anunció, quítense la mascarilla, ya tenemos vacunas, tenemos medicinas, ya sabemos eso, España está quitada, creo que hoy se quita la mascarilla en España. Le pregunto, ¿hacia dónde vamos? O todavía nosotros revocamos a que mañana nos diga, doctora Soler, yo necesito que usted venga al programa que salió una variante nueva, que sí tiene a la gente yendo a los hospitales, o que no lo cubre la vacuna, o todo eso. ¿Todavía podemos volver a llegar a un retroceso tan grande? Definitivamente. Ninguno de nosotros en octubre de 2021 pensó que tendríamos una variante como Omicron con una tasa de infectados tan elevada. O sea, por mi mente jamás pasó que pudiéramos volver a tener que tener de manera tan presente el uso de la mascarilla. O sea que la mascarilla va a ser siempre un tema a tomar en consideración, sobre todo, y reitero, esas poblaciones en riesgo. Yo pienso que las poblaciones en riesgo no deben de perder bajo ningún concepto el uso de la mascarilla. Esas personas que tienen diabetes, esas personas hipertensas, esos envejecientes, esas personas que tienen trastorno del sistema inmunológico, por cualquier razón, no deben de perder la perspectiva en cuanto al uso de la mascarilla cuando estén en contacto con personas que no son de su círculo y de su entorno. Eso definitivamente es así. ¿Cuál es la posición suya en este momento con respecto a la vacunación, a la cantidad de dosis y a la aplicación de las vacunas en niños e infantes? O sea, ¿desde qué edad usted recomienda las vacunas? Mira, yo participé en un coloquio que se hizo con unos médicos chilenos, donde fueron uno de los primeros en trabajar con vacunación en niños, y precisamente ellos trabajaron con la vacuna china, con Sinovac, y la experiencia fue muy buena. Y hay que tomar en consideración que los niños también presentan complicaciones. O sea que ahora mismo, como estamos con todas estas variantes que son tan infectocontagiosas, yo pienso que es muy positivo tomar en cuenta a la población infantil porque cuando hay factores de riesgo involucrados, ellos también hacen procesos inflamatorios severos que pueden llevarlos a hospitalización, inclusive hasta la muerte. O sea que vamos a... Definitivamente, doctora, usted y yo, que siempre tuvimos nuestras reservas, pero que siempre apoyamos la vacunación como medida general, al día de hoy, ¿les fue mejor a los vacunados que a los no vacunados? ¿Verdad? Yo creo que ya ese es un dato que podemos dar oficial. Claro, es un dato oficial y no solamente eso. Tú comparas y te hacía ahorita el símil de lo que ha acontecido con Omicron y con el mundo, y tú puedes tener que a los Estados Unidos le ha ido muy mal en cuanto a mortalidad respecto a Italia, España, que tienen una tasa de vacunados mucho mayor, que están por encima de los 75%. Sin embargo, los Estados Unidos apenas alcanza un 63% de vacunados completamente. Y nosotros en nuestro país tuvimos la fortuna de tener un manejo muy proactivo, un manejo muy dinámico en cuanto a los vacunados, y la tercera dosis tuvo un impacto sumamente positivo. La tasa de mortalidad en nuestro país cayó significativamente por esas personas que se vacunaron con su tercera dosis. Que cuando le agarró el Omicron le dio más suave. Definitivamente, eso es así. Y eso está plasmado en cuanto al día a día de los médicos, pero también se han hecho buenos estudios en nuestro país que se han mostrado al mundo como experiencia, no tan solo con tercera dosis, sino también con esquemas de vacunas, con vacunas diferentes, vacunas heterólogas. O sea, nosotros en cuanto... Por ejemplo, el que se puso la dosis NOVAP con una tercera Pfizer. Y se puso un Pfizer. Esa experiencia no la ha vivido, no la vivió el mundo previamente. La vivimos los dominicanos de manera como pioneros. Y funcionaba bien. Y funcionó de una manera excelente. Mire, doctora, se ha hablado de la vacunación para los niños de más de 5 años, entre 5 y 11 o 13 años. O sea, incluso que el gobierno va a promover que eso se haga de esa forma. Entonces, ¿hay algún... Eso no es correcto para unos niños que quizás son por naturaleza más resistentes a cualquier embate de un virus? ¿Cómo es la vacuna? Mira, te mencionamos ahorita que en Chile fueron los primeros que comenzaron a vacunar y se hizo una vacunación masiva. De hecho, ellos comenzaron desde los dos años. Hubo una población que se vacunó a muy temprana edad, pero el estudio formal fue a partir de los 5 años. Y la experiencia fue que los efectos adversos de la vacunación con Sinovac fue lo mismo que cuando te ponen una vacuna contra gripe, contra cualquier cosa. El enrojecimiento del área de punción, dolor, un poquito de malestar. Pero una inmunidad duradera, una protección duradera para niños pequeños. Y en ese sentido, pues, los resultados fueron mucho mejor que la vacunación en adultos. En cuanto a efectividad de la vacuna. Ah, muy bien. Mire, y doctora, ¿qué es la enfermedad de EPOC? Bueno, el EPOC, como su sigla lo dice, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso no es más que el grupo de entidades que agrupa esto que ya más que una enfermedad es un síndrome. Y son las enfermedades obstructivas crónicas en el contexto de las personas fumadoras, de las personas que se exponen a humo de leña, de las personas que cocinan en recinto cerrado. Entonces, ese daño que se produce en el pulmón, inflamando las vías aéreas y que produce un debilitamiento, un debilitamiento de las fibras elásticas, hace que el pulmón, una vez que el aire entra, no tiene la fuerza elástica para empujar el aire hacia afuera. Entonces, el aire se queda atrapado, quedando atrapado el CO2, y eso produce a nivel de funcionabilidad del propio sistema respiratorio, que las personas no hagan un intercambio adecuado de gas, lo que hace que las personas se sientan debilitadas, se sientan débil, fatigadas, y además, te decía que en vez de pronunciarse como si fuese una enfermedad, ya se debería de estar cambiando a un síndrome, porque afecta el corazón de manera importante y afecta a otras partes del cuerpo con la complejidad misma de lo que es el tabaco en todo el sistema y todo el daño que provoca en todo el organismo. Entonces, esta enfermedad agrupa el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, y también a los asmáticos que no tuvieron un buen manejo en el inicio de sus enfermedades y hacen un asma crónica. Entonces, está el enfisematoso, el bronquítico crónico, el que cocina en recinto cerrado, esa señora que cocina con leña en lugares cerrados y todo ese humo, provoca esa inflamación a nivel pulmonar. ¿Y eso se debe de tratar permanentemente, ese tipo de gente? Claro, definitivamente. O sea, es una enfermedad, o tú dices, yo trabajo con leña, o yo tengo eso, yo debo de ir mantenerme con supervisión. Claro, las personas que trabajan con leña, esos obreros, esas amas de casa que trabajan con leña, esos que hacen horneados, esas personas que trabajan en los hoteles con exposición a grandes cantidades de humo y grandes cantidades de material de combustión, deben de tener una presencia de medicina ocupacional que les dé supervisión para ello. La fibrosis, ¿también califica dentro de esas enfermedades de pulmurales crónicas? No, 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 definitivamente que no. Es todo lo opuesto. Las fibrosis del pulmón se consideran como unas entidades donde lo que más se produce es un aumento del colágeno que reviste ese parenquima pulmonar y el efecto fisiopatológico o el efecto hacia la dinámica pulmonar es totalmente diferente a los procesos obstructivos. Cuando tú tienes un paciente con fibrosis pulmonar, la entrada del aire se imposibilita porque el pulmón tiene la particularidad, como es un órgano muy elástico, perfectamente elástico, cuando tú inspiras, el pulmón se dilata, pero cuando tú expiras, el pulmón se contrae. Entonces, las enfermedades intersticiales o fibrosantes del pulmón lo que impide es que el aire entre porque el pulmón está rígido, porque tiene una gran cantidad de colágeno. Entonces, en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad de los fumadores, el problema es que el pulmón se dilata demasiado porque las fibras elásticas, al fumar crónicamente, va debilitando esas fibras elásticas y el problema es ya cuando tú tienes el pulmón lleno de aire que no tiene fuerza elástica para tú hacer así recoger ese pulmón y empujar el aire hacia afuera. Entonces, en las enfermedades intersticiales no puedes entrar en el aire. En las enfermedades ocupaciones, en las enfermedades, desde el punto de vista obstructivas, tú no puedes sacar el aire. Esa es la gran diferencia. Doctora, finalmente, nos quedan unos minuticos y yo quiero aprovechar para que usted nos diga, nos habla un poquito de qué hacer. Con este último proceso del Omicron, mucha gente que leemos un poquito sobre esto, dijimos, hay que ponerse a pensar, es decir, ¿cuánta gente, cuando la gente comenzó a hacerse pruebas porque iba a viajar, porque ya esta es una enfermedad que no te daba síntomas posiblemente o que te daba síntomas leves? Y yo recuerdo algo que se creó en los laboratorios, esos días del caos, que era que la gente te decía o una prueba de antígeno de PCR, pero entonces te decían de, hasta la influenza, yo no tengo COVID, lo que tengo es influenza. Y eso mismo que viví con el tema de la influenza y del COVID y el tipo de prueba, también lo escuché mucho con los medicamentos. Ah, no, ese medicamento es para la influenza, ese medicamento es para el COVID. Lo dejamos ahí. También estamos hablando de vacunas permanentes, porque la gente se vacuna muchas veces una vez al año contra la influenza. en Estados Unidos, en los países más fríos, aquí los mayores se vacunan contra la influenza. Doctor, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Porque como que no hemos solamente preocupado por el COVID y todas esas enfermedades como son la influenza que la gente dice, ay, yo no tengo, yo puedo salir, yo lo que tengo es influenza, yo no tengo COVID. Entonces, ¿hacia dónde vamos con el manejo de las vacunas y de qué otras enfermedades, otros virus? Porque yo soy de los que digo que desde que ya todas las medicinas, los medicamentos para el COVID aparezcan, son idénticos a cualquiera de los otros virus respiratorios que hemos tenido. Sí, pero hay que tomar en cuenta y qué bueno tu comentario, me encanta, porque hay que tomar en cuenta que la influenza mata mucha gente. anualmente muere una gran cantidad de personas dependiendo del país, pero nuestro país, de hecho, ha sido embestido de grandes cantidades de personas que fallecen por influenza, lo que pasa es que no son enfermedades que se notifican de manera habitual y eso impacta de una manera negativa a unas estadísticas reales, pero aquí muere mucha gente de influenza cada año. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a que la gente haya aprendido con el coronavirus que los que tienen factor de riesgo tienen que utilizar su mascarilla, que esa persona que tiene influenza en el seno familiar llegó con esa gripecita, el jovencito que llegó con la gripe porque se lo pegó la novia o se lo pegó a los amigos, que hay un brote entre los amigos, ese jovencito tiene que tener en consideración que tiene una persona envejeciente en su casa, que tiene una persona con factor de riesgo, y que vamos a utilizar lo aprendido, las herramientas de conocimiento de que la mascarilla es lo que más funciona, el lavado de la mano funciona, el distanciamiento funciona, entonces vamos a aprender a que sí, hay que vacunarse anualmente contra influenza y que el coronavirus definitivamente vamos a tener que estar vacunándonos cada año y probablemente sea más cerca, mira ahora las vacunas que están no están contempladas en la omicron no están contempladas en esas vacunas, entonces se tendrá que desarrollar o ya se está desarrollando vacunas que contemplen la variante omicron y cuantas variantes vayan apareciendo, o sea que las vacunaciones también van a ser bastante dinámicas, así como es la vacuna de la influenza. Bien, yo creo que está bastante claro y hay que agradecer a la doctora Soler que siempre nos mantiene actualizados con todo esto, doctora, muchísimas gracias, vamos a pedirle que no nos olvide porque las televidentes siempre buscan sus recomendaciones que usted hace aquí en la revista 110, gracias doctora. A ustedes por la invitación. Doctora Evangelina Soler, neumóloga, gracias. Gracias.